No quiere que dejen de trabajar, por supuesto, ¿no es cierto? Pero que viven en ellos las consecuencias. ¿Usted viviría cercano a una zona en la que se fumiga con agroquímicos? ¿Y yo viviría? Bueno, hay una pregunta muy inteligente de parte suya y yo no tengo una respuesta para eso. ¿Lo tiene? No. Nunca lo he pensado. No. Te invito a pensarlo. ¿Me invita a que lo piense? Me invito. Tengo que tener una velocidad como la que tiene usted para plantearme la cuestión. No lo haría. No lo haría. Muy bien.